¿Qué es la información confiable? En nuestro medio no existe información confiable, tanto de las demandas, denuncias o las quejas por mala praxis. Es más, no existe conocimiento cabal por parte de las autoridades, me refiero a las autoridades judiciales, las autoridades del Ministerio Público ni las autoridades del órgano ejecutivo acerca del significado de la mala praxis o de las cuatro conductas que conllevan a mala praxis, como son dos por omisión, como es la negligencia y la inobservancia de normas, y dos por acción, como es la imprudencia y la impericia. Se han realizado entrevistas tanto a autoridades del Ministerio Público, del órgano judicial, del órgano ejecutivo, de organizaciones también de los colegios médicos, y se ha demostrado que ninguno absolutamente conoce la diferencia o el significado propiamente dicho de mala praxis y de negligencia. Es más, la Constitución Política del Estado solamente reconoce a la negligencia. Es más, también la mala praxis, así como la negligencia, imprudencia, impericia y inobservancia de normas, no están tipificadas en el Código Penal. En cuanto al interés de las presuntas víctimas para interponer tanto denuncias o quejas, se ha demostrado también de que su interés es netamente económico, el querer conseguir algún rédito, algún beneficio personal o familiar, a costa del error que pudiera haber cometido algún personal de salud. Y contra quienes direccionan más estas denuncias es, lamentablemente, contra los médicos. Y dentro de los médicos, quienes están más afectados son los anestesiólogos y los cirujanos. Luego están los intensivistas y algunas otras especialidades también, como ginecología, que se ha visto que han tenido muchos casos de denuncias. Sí, la mayoría de los casos han sido resueltos los que no han llegado a instancias mayores a través de un arreglo económico. Para ello también ya he indicado en la tesis que es por la ignorancia en temas legales del personal de salud. Que desconfían que vayan a defender o ser defendidos adecuadamente y se imputan rápidamente. Y que les dicen ya, está bien tu papá, tu mamá, tu familiar ha empeorado, no vas a pagar nada de honorarios médicos, no vas a pagar del hospital, y ese es el peor error del personal de salud, el imputarse sin haberse demostrado que sea realmente culpable del daño que se hubiera ocasionado. ¿Y esto a veces sucede? Sucede generalmente, en la mayoría de los casos. Esos casos, si estuvieran bien asesorados legalmente o tuvieran un buen apoyo de la institución, sea privada, pública o de la seguridad social, no se llegaría a arreglos económicos. Porque los médicos no son responsables de que los pacientes sean llevados muy tardíamente o a enfermos muy graves. Generalmente ocurre en esos casos. Son muy pocos los casos en los que, estando tal vez aparentemente sano, por una cirugía programada haya habido alguna complicación. Ahora, hasta esas complicaciones están explicadas legalmente porque no sabemos en este momento ni existen exámenes para demostrar que haya alergia a algún producto anestésico o medicamentoso porque gastaríamos prácticamente todo el dinero que tiene el paciente. Porque no es cuestión contra las penicilinas. Por ejemplo, el grupo de las penicilinas, podemos colocar una gotita en la conjuntiva y ver si hay reacción, es decir, si se enrojece. Pero si es alérgico. Sí. Pero si utilizamos, por ejemplo, el alotano, la pupibacaina, ceboflorano, cualquier otro anestésico, pues no tenemos la posibilidad ni siquiera de abrir y ver si es alérgica. No existen pruebas suficientes como para asegurarnos que no tenga alergia. Muchas veces se produce la alergia y el médico tiene que actuar utilizando las medidas de desanimación, en este caso entubando lo más antes posible y dándole la asistencia ventilatoria necesaria. Entonces, de esa manera pasa el efecto de la alergia y no hay problema. Frente a este incremento de denuncias y reclamos, por miedo, sobre todo, por temor y por cuidarse también su prestigio, los médicos o el personal de salud ha adoptado la medicina ya defensiva, cuando debería adoptar una medicina preventiva. Es decir, la preventiva me refiero al cumplimiento de todos los requisitos de manejo del expediente clínico, de manejo de la patología, etcétera, etcétera. Pero ellos ya comienzan a exagerar esa medicina preventiva con una medicina defensiva, pidiéndole un sinnúmero de exámenes que van a encarecer el costo de la atención de ese paciente o del Estado. Cuando antes se podía haber diagnosticado clínicamente, por ejemplo, un desame pleural, es decir, la acumulación de líquido por fuera, en este caso ya piensan los médicos, ah, si no fuera líquido y si me equivoco, etcétera, etcétera, me va a iniciar un juicio, etcétera, etcétera, entonces le pido la radiografía. Y como la radiografía no puede ser suficiente porque el desame que sospecho que tenga es mínimo, le pido entonces la tomografía. Entonces voy aumentando de 100 bolivianos a unos 400 o 500 bolivianos, muchas veces innecesariamente. Cuando una de las conductas podía ser, si no hay ninguna contraindicación, hacer una punción diagnóstica y obtener si hay líquido o no. y estudiar más bien ese líquido, ver si es un exudado o es un clasudado, si es sangre o si es puro, etcétera, etcétera.